ya estoy listo hola que tal muchachos yo soy alejandro yo soy frank y nosotros somos leyendas el día de hoy les traigo un vídeo muy especial bueno no sé si se acuerdan no sé si todo el mundo lo sabía el día de ayer fue mi cumpleaños de mis cumpleaños harry frank y muchas felicidades frank yo lo sé muchas gracias besos todos ustedes pero lo importante más allá de que cumplí varios años no les voy a decir cuántos porque no calculo de ustedes piénsenlo piénsenlo no lo dejan los comentarios yo creo que tiene 186 años puede ser puede ser tal vez igual es un mago como harry este la cosa es que bueno el día de ayer fue mi cumpleaños de el stream obviamente y pues obviamente yo ya no quería hacer las amantes y se dice en los sombras de ticket fue una completa completa basura les voy a poner solamente para que no digan que no es cierto vean los sombras de ticket más asquerosos que me salieron en la no sé si mi historia pero que fueron la basura feliz cumpleaños harry y hoy pues bueno creo que ni más mejor ganas que le ganas a broly porque tengo un conco de fláuer nada bueno valiendo a ver y después de eso obviamente dije bueno ya no va a ser más amos porque 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 es este ya porque te voy a ahorrar para mi vegeta trunks una parte viene gama 1 gama 2 y serán muy buenos y yo creo que les voy a tirar un poquito a ellos dos porque tan rotisimos los malditos personajes ojalá me salgan no sé vamos a ver qué pasa ya casi ya casi llegan ya casi llegan acá están aquí como navidad ya casi llega este entonces la cosa es que de pronto llega uno de mis vídeos que es rick saludos al señor césar y me dice güey confía en mí confía en mí tira un tira un suamón tira el de vegeta confía en mí te va a salir uno de los que no tienes que para eso de hecho en este en ese somán me faltaba solamente vegeta bueno no de hecho me faltaban toques casi todos los únicos que ya tenía eran el cel y viti ya y algo que no eso significa que que me faltaba el beguete intel me faltaba algo físico me faltaba me faltaba que el cari free me faltaba videl no y la vez pasada que tiene el de descuento pues me salió obviamente que ya tenía no me salió pinche goku strength y no gusta ya para qué entonces me dice serric me dice güey confía en mí confía en mí tira una tira una te va a salir este cumpleaños te va a salir y yo güey no es que no confía en ti no confía en mi suerte no problemas no eres tú soy yo no eres tú soy yo amigo y bueno el chiste es que al final dijo está bien está bien a ver pues vamos a ver pero ya le puse condiciones no me dejaban si no no me sale nada que pero no y entonces pasó esto un alma jean y si no me sale nada me regalas algo qué dices no me sale nada te suscribes va ya estás cerrado y ahí está tu chat ok como si me sale el pinche goku strength o el cel me va a emputar no mames esa animación hace mucho no me salía güey mira si va a salir algo si va a salir algo como le haces güey es una cuenta güey 4sr es culerísimos no no mames era el saludo de la dieta feliz cumpleaños harry pinche se es rico en como le haces güey super mamá me estoy de acuerdo feliz cumpleaños harry salió el vegeta y tú muy bien se es rico va a cámara web pero quejas de nada y impactado estoy qué bonito regalo qué bonito regalo y de esa manera me salió el vegeta el machín vegeta que no tenía lo cual me hizo muy feliz porque feliz cumpleaños harry y éste no lo vi venía la neta muy chingón me agradó bastante el hecho de que saliera obviamente que no tenía un paquete que la animación está muy vergas etcétera etcétera y ya nada feliz cumpleaños para mí y jiji 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 y ahora ya quería decirles en este vídeo que me salió vegeta en mi cumpleaños y que fue mi cumpleaños y que me escriban que feliz cumpleaños por favor este pues bueno como todo el mundo bueno con muchos ustedes ya saben me fui a méxico un rato ya vieron el vídeo de yo con alejandro ya lo empecé a poner en este vídeo también voy a intentar meter vídeos ya todo lo que queda de esta semana y ya de noviembre en adelante tu diario por lo menos de lunes a jueves yo creo algo así este día más o menos qué tipo de contenido les gustaría porque el pendejo de broly con extreme con cada uno de los tipos no más no lo pasó entonces hay que intentar otras cosas nuevo contenido no sé este no sé qué ponerlas o si quieren que les vaya contando historias de mi vida pero bueno si les gusta el vídeo del le suscríbete al canal en la campanita comenten compartan sigan docan y no 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 sí no 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 ¡Gracias!